Esa fue una noche impresionante para mí porque se me estaba juntando todo lo que había pasado en la cordillera, todos los que habían quedado ahí, toda la montaña, todo el hielo, el frío, la nieve, la muerte, lo inorgánico, con un lugar que era el paraíso terrenal porque estaba todo lleno de flores, rosas, mosquetas, la posibilidad de volver a ver a mi casa, todo ese sueño se me estaba haciendo realidad.